¿En qué consiste esta avenida a la provincia de Palena? Para que también la gente de algún modo se pueda interiorizar también y participar de estas actividades que ya están programadas con tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Efectivamente vamos a dar inicio a una gira por la provincia de Palena. Nuestro presidente Sebastián Piñera y nuestro ministro Felipe Guernos pidió que las autoridades estemos en terreno. Nos hemos abocado en estos 120 días de gobierno a recorrer todas las provincias de la región de Los Lagos. Hoy nos toca justamente Palena, vamos a recorrer Chaitén, vamos a estar hoy día atendiendo Chaitén. Mañana nos iremos a Palena y el día viernes estaremos en Futaleofu. Y aquí venimos, venimos a dar las buenas noticias. Bienes Nacionales es un ministerio que entrega buenas noticias a los vecinos. Y en este caso vamos a informar a los vecinos de los programas emblemáticos que estamos desarrollando a nivel nacional, como el programa Chile Propietario, que busca atacar el rezago histórico que tenemos de regulación de títulos de dominio. Así mismo vamos a dar a conocer el nuevo programa Chile Juega, para regularizar recintos deportivos. Y también vamos a dar inicio al programa Bien Mujer, que busca estimular aquellas iniciativas de concesión de uso gratuito de mujeres emprendedoras. También tenemos entendido que ha llegado recursos también para poder combatir un poco esta tarea pendiente que tiene la provincia de Palena y en toda la región de Los Lagos probablemente. ¿En qué consiste esos fondos también, si podemos adelantar un poco? Chile Propietario, que busca atacar el rezago histórico. Con este programa nosotros tenemos la idea de apalancar aproximadamente 1.200 millones de pesos ejecutados en tres años, próximo año, y 2018, 2019, 2020, para atacar el saneamiento de títulos a todo nivel regional. Asimismo se está ejecutando el programa Patagonia Verde, con un monto aproximado de 500 millones de pesos. Y asimismo esperamos contar con un programa que recién estamos diseñando, que busca regularizar la tierra de los colonos en los valles históricos, Palena y Futaleufú, y también Cochamón, por un monto de 200 millones de pesos, que esperamos que el Consejo Regional nos apruebe esos fondos. Y justamente destinado a regularizar la tenencia del título de dominio. Hoy día atenderemos toda la tarde acá en las oficinas provinciales de bienes nacionales, acá en Chaitén. Mañana estaremos atendiendo en Palena a partir del mediodía, en adelante, y en Futaleufú estaremos lo mismo a partir de las 10 de la mañana hasta que las velas no arden. La idea es estar con la comunidad y atender la totalidad de las dudas que tengan los vecinos. La idea es estar con la comunidad y atender la totalidad de las dudas que tengan los vecinos.